Los pueblos indígenas se han adaptado al cambio con éxito durante miles de años. Su fortaleza reside en su diversidad. La diversidad de la selva de la cual forman parte, la diversidad de sus semillas y cultivos, su diversidad cultural. Los pueblos indígenas que son organizados y confían en sí mismos, pueden ajustar sus sistemas a circunstancias cambiantes, mientras mantienen una identidad fuerte. Tendrán mayor capacidad para soportar los choques generados por el cambio climático. Este video muestra cinco ejemplos de esto. Muchas comunidades están sintiendo una erosión cultural, como era el caso de Etalandí en las Filipinas. Esta comunidad ya estaba muy afectada por las influencias externas. Nuestras influencias aquí incluyen la influencia de la religión occidental, la educación, el sistema político y el liderazgo del mundo exterior, así como el sistema económico e incluso el entretenimiento, como la televisión. Hoy en día, muchos jóvenes están influenciados por otra cultura. Piensan que las otras culturas son mucho mejores que la suya y que no pueden alcanzar sus sueños manteniéndose fieles a su vieja cultura. Creen que a través de esta nueva cultura van a alcanzar sus sueños. Pero cuando nos pusimos a meditar y a pensar, nos dimos cuenta de que esta no es nuestra cultura. Somos gente diferente, somos un pueblo distinto. Y en realidad, somos un pueblo especial debido a nuestra cultura. Y entonces, si queremos crecer y desarrollarnos como Etalandí, debemos desarrollar y promover nuestra propia cultura. La comunidad de Etalandí se ha esforzado por conservar su orgullo por su identidad cultural. Se han enfocado en particular en los jóvenes, los niños y las niñas. En la música tradicional, la danza y el arte. Un paso importante hacia el fortalecimiento de la cultura Etalandí ha sido la creación de la Escuela de las Tradiciones Vivas. Los niños que asisten a esta escuela aprenden nuestras costumbres y nuestras tradiciones. También aprenden nuestra conexión con la naturaleza. En la escuela, los padres enseñan a los niños las danzas tradicionales. Les enseñan a tejer, les enseñan los cuentos tradicionales, a tocar instrumentos musicales y otras habilidades. Me alegra, porque aunque vean televisión, por lo menos en esta escuela, algo de nuestra cultura queda arraigado en sus mentes. Los hemos educado para que se vuelvan buenos líderes en el futuro. Para que puedan cuidar sus propios hijos, el ambiente y las costumbres tales y como fueron transmitidas por nuestros ancianos. Cuando los niños y los jóvenes se sienten seguros de su identidad cultural indígena, la capacidad de la comunidad para defender sus derechos y su territorio también se fortalece. Es que no podemos pedirle a la gente que nos dé soluciones a los problemas que enfrentamos hoy en día. Seguramente otras personas pueden ayudar a buscar soluciones. Pero por último, la solución vendrá de nosotros mismos. Ngata Toro Ngata Toro es una comunidad en Sulawesi, Indonesia, cuyo territorio cubre un área de más de 22.000 hectáreas, la mayor parte de ello selva. Como en muchos territorios de los pueblos indígenas, la selva de Ngata Toro ha sido amenazada por intereses exteriores. Miembros de la comunidad han extraído madera. La policía y los militares se estaban aprovechando de ellos. Esto pasaba a menudo y era peligroso para nuestro ambiente aquí en Toro. Causó inundaciones de los cultivos de arroz y erosión. La comunidad empezó a organizar sus propias patrullas forestales que llamamos Tondo Ngata. Ya los financieros no venden más nuestra madera. Ngata Toro tiene reglas estrictas que guían a las comunidades en el uso de la selva. Las leyes tradicionales regulan nuestro uso de la selva. No podemos simplemente talar árboles como se nos da la gana. Si talamos así como así, especialmente cerca al agua, tenemos que pagar multas bajo la jurisdicción tradicional, por la erosión que genera. Es peor aún, cerca de las fuentes de agua. Esto sería una destrucción terrible de la selva. Si buscamos leña para las necesidades de nuestras casas, debemos buscarla en una parte de la selva que no esté en riesgo. Algún lugar que no se erosione fácilmente. Esto sí se permite. Pero esta extracción tiene reglas. Para extraer leña debe haber un ritual. Y luego vamos al lugar donde está el árbol y les pedimos a los espíritus de la selva permiso para utilizarlo. La cosecha de productos forestales no leñosos también está regulada por la ley tradicional. No podemos extraer palma de ratán del mismo lugar durante meses. Podemos extraerla de una montaña cada mes al máximo. Luego vamos a otra montaña. La selva disminuye el riesgo de sequía e inundaciones. Refresca nuestro ambiente local. Almacena el carbono. Nos proporciona comida, material de construcción, agua y plantas medicinales. Como consecuencia, es posible que muchas comunidades indígenas que protegen su selva estén menos afectadas por el impacto del cambio climático. Los humanos pueden vivir normalmente porque recibimos tanto de la selva como la madera y el oxígeno. Los árboles y las raíces recogen agua para los humanos, para los cultivos, para los animales, para todos los seres vivos. Nuestros ancestros decían deben proteger la selva porque las conexiones de los humanos con la selva, la naturaleza es algo que tenemos que defender hasta la última gota de nuestra sangre. Desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas han aprendido a vivir dentro de los límites del ambiente del que forman parte. En muchos lugares, la sabiduría tradicional ha sido debilitada en las últimas décadas. Yambianum es una comunidad en Lombok, Indonesia, que recientemente restableció sus leyes tradicionales, con el fin de tratar el problema de la sobrepesca en sus aguas. Llegaron pescadores de aquí y de afuera y pescaron utilizando explosivos. También con veneno, un producto químico llamado potasio. La pesca baja cuando la gente coloca bombas, pues matan todo. Porque se ha producido una erosión de la sabiduría local y los pescadores querían mejores rendimientos. Entonces, al colocar bombas, obtuvieron peces grandes. Pero el impacto sobre el coral y los peces pequeños significa que la industria pesquera quedó arruinada. Nuestros ancestros administraban las costas y el mar gracias a las leyes tradicionales. Entonces hablamos entre nosotros para encontrar la manera de revivir los valores de la ley tradicional, para reglamentar y la administración del mar. Ahí es cuando volvimos al sistema de leyes tradicionales. Las reglas y reglamentos de este Abigabig incluyen prohibir la pesca con explosivos y potasio. Hay sanciones. Si lo hacen una vez, reciben una multa. Hay sanción material. El culpable también debe hacer una declaración pública por escrito y con juramento. Frente al consejo de pescadores de la aldea. Si se salta la regla otra vez, se quemarán sus herramientas de pesca. Pero con el Abigabig, si te atrapan una vez, no lo vuelves a hacer nunca. La prueba de esto es que ya no hay gente pescando con bombas ni potasio aquí. Con el Awig Awig, las personas de afuera no pueden simplemente llegar a nuestro territorio como quieran. No usan explosivos ni potasio. No se atreven. Cuidamos nuestros mares de nuevo. Especialmente para los pescadores tradicionales. ¿Por qué necesitamos el Abigabig? Es porque como comunidad de pescadores esperamos que el Estado, con sus leyes existentes, pueda responder a estos problemas. Porque la aplicación de la ley es débil. Arrestan a la gente hoy, los liberan mañana y lo vuelven a hacer. Esto es lo que hace de nuestros pescadores que estén pesimistas acerca de la aplicación actual de la ley. Porque nuestro conocimiento tradicional nos viene de nuestros ancestros, de la selva, de la agricultura y de aquí, del mar. Esto es lo que respetan las comunidades mismas. Las leyes tradicionales pueden jugar un papel importante en la reducción del impacto del cambio climático, ayudando a desarrollar capacidad de resistencia local y en el contexto mundial, demostrando que vivir dentro de los límites es una solución práctica a las crisis ambientales. Para la mayoría de nosotros, campesinos y agricultores, el cambio climático significa que el tiempo al que estamos acostumbrados, la temporada seca que esperamos cuando el grano madura, la temporada de lluvias que esperamos cuando sembramos nuestro grano. Esto no pasará. Cuando sembramos, un periodo seco puede llegar y destruir todo. Cuando estamos listos para cosechar, las lluvias pueden llegar y destruir nuestras cosechas. Una de las razones por las que los cultivos son tan vulnerables es que cada vez más campesinos recurren a semillas industriales híbridas, vendidas por enormes compañías multinacionales. Estas semillas híbridas no pueden ser almacenadas y hay que comprar semillas nuevas cada año. También requieren costosos abonos y fertilizantes para crecer. Cuando cultivos que han crecido con estas semillas idénticas fallan, todos fallan. Muchas comunidades indígenas reconocen la importancia de conservar la diversidad de las variedades tradicionales de semillas. Algunas semillas tradicionales pueden ser más resistentes a las sequías, otras cuando llueve demasiado. Los campesinos que almacenan sus semillas tienen mayor capacidad de resistencia al cambio climático. Las variedades tradicionales existen en diferentes formas y tamaños. Cuando se recurre a las variedades tradicionales hay diversidad. Y con la diversidad hay fortaleza. Estas comunidades en las Islas Salomón protegen variedades tradicionales de sus alimentos básicos como la batata y el ñame. Esto es una variedad local llamada guiso o la gente de las Islas Salomón normalmente la llama sin cuidado o no se rompe porque le va bien en cualquier tipo de suelo. Pero esto no significa que las personas deban limitarse a esta variedad. Deben diversificarse cultivando diferentes variedades de batata. Estamos recolectando todas las variedades locales de papa, de batata y todo va bien hasta el momento. Hemos sembrado alrededor de 80 en nuestra huerta. He venido marcando estas variedades locales. Todas juntas son alrededor de 23 variedades las que han sido recolectadas y sembradas en esta área. Yo cosecho cinco variedades de ñame. Intentamos compartir los insumos agrícolas entre muchos campesinos de las Islas Salomón. De esto se trata el programa de compartir insumos para sembrar. Variedades de batata fundamentalmente pero también variedades de tapioca y de ñame. Uno de los aspectos más ricos de la cultura melanesia es la donación de cosas. En particular cuando son cosas especiales. Cuando hay cosas especiales cuando alguien ve una especie particular de cultivo especies particulares de kumara de batata o de malanga se regala este producto especial como una muestra profunda de amabilidad al que lo recibe. El cambio climático y la destrucción del ambiente hacen que los recursos naturales se estén volviendo escasos. Cuando la tierra o el agua se vuelven escasos las opiniones diferentes sobre el control y el uso de estos recursos pueden causar conflictos. Durante la temporada seca la gente pelea por el agua. Todos tenemos que comer y todos los cultivos de arroz necesitan riego porque todos hemos invertido esfuerzos. mis hijos me tiran lástima porque tengo que vigilar los cultivos solo de noche. Entonces me acompañan y llevamos una estera y una sombrilla y dormimos allá. Pero aunque estemos vigilando o cuando estamos dormidos alguien puede venir y quitar el tapón del canal para robarse el agua. Por causa de los robos de agua la comunidad de Pidelizan en las Filipinas vivió guerras tribales. Desde que constituimos el sistema de distribución de agua a la Ampisa nada de eso ha pasado. La Ampisa es un sistema de gestión del agua que garantiza una distribución de agua equitativa a la aldea entera. Este sistema ha sido escogido por la comunidad para distribuir agua por igual a los cultivadores de arroz. Una manera en que una comunidad como Pidelizan puede prepararse al cambio climático es administrar recursos escasos de forma que se garantice la equidad y se reduzcan los conflictos. La creación de la Ampisa pretendía prevenir las luchas internas y los conflictos entre los aldeanos porque aquí los recursos hídricos son muy escasos ahora. La persona responsable de la Ampisa es escogida por la comunidad debe tener paciencia y estar dispuesto a prestarse para ese papel para estar al servicio de la comunidad. La Ampisa tiene un papel importante en el sostenimiento de la irrigación y también en la gestión de las cuencas forestales. Entonces se evitarán los malentendidos. Por eso es que la irrigación debe ser bien protegida por la Ampisa y si alguien se salta el reglamento la Ampisa debe imponer multas. La primera vez que la Ampisa abre la irrigación en el año se sacrifica un pollo en la fuente del agua. Esto es para rogar porque el agua sea abundante y que el flujo se mantenga para dar la bienvenida al flujo alegre del agua que alimenta nuestros cultivos de arroz. Cada vez más pueblos indígenas se están organizando, manteniendo y recuperando su diversidad y confían en que pueden adaptarse a las circunstancias y a la vez mantener fuertes sus identidades. Los pueblos indígenas están defendiendo sus territorios y sus derechos de las industrias ansiosas de recursos naturales que generan el cambio climático. Y cada vez más pueblos indígenas toman las riendas y proponen soluciones al cambio climático. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.